... Considerado como uno de los pintores más populares de este siglo... ...Julio Romero de Torres es paradójicamente... ...uno de los artistas españoles más incomprendidos. Como si sus cuadros no fueran suficientes... ...la Copla lo inmortalizó como pintor de la mujer morena. Aunque la obra de este artista cordobés... ...supera con creces tan extendido tópico. Ahora, 63 años después de su muerte... ...se intenta revisar la obra y la figura de Julio Romero de Torres... ...con la exhibición en Madrid de la mayor exposición antológica... ...celebrada hasta la fecha del pintor cordobés. Una muestra que reúne un conjunto de más de 70 obras... ...procedentes de importantes museos... ...así como de colecciones particulares. A través de la exposición se pretende ofrecer la posibilidad... ...de olvidar los prejuicios existentes... ...en la interpretación de la obra de Julio Romero de Torres... ...favorecer la revisión de su pintura... ...y situarla en el lugar que le corresponde... ...dentro de la historia del arte español. Nacido en Córdoba en noviembre de 1874... ...en el seno de una familia de pintores... ...su maduración como artista llegará a comienzos de siglo. Entre 1905 y 1930, año de su muerte... ...se produce la parte más esencial de su obra. La década de los 20 será decisiva en la trayectoria artística del pintor. No en baldes eran los años en los que la obra de Romero de Torres... ...alcance una mayor popularidad. Pese a su fama tuvo que enfrentarse debido a la peculiaridad de su obra... ...al academicismo de la época... ...la eclosión de las vanguardias y las corrientes... ...del naturalismo sorollista y del modernismo. El folclorismo de la obra de Julio Romero de Torres... ...que le ha dado a conocer popularmente... ...convive sin embargo en un análisis más profundo... ...con un acercamiento al simbolismo... ...y al decadentismo internacional de comienzos de siglo. A ello hay que unir su constante inspiración... ...en los grandes maestros del Renacimiento italiano... ...a los que incorpora su indiscutible imbricación... ...con la sociedad que le rodea. Todos estos factores en suma... ...que hacen de Julio Romero de Torres... ...un pintor más ecléctico y complejo... ...en lo que se ha querido ver en las últimas décadas. Han propiciado la celebración de esta ambiciosa muestra... ...con la que se pretende reflexionar críticamente... ...sobre la valía de un artista... ...no por conocido o más valorado en su justa medida. ...a la ciudad de Calvivencia... ...en lo que se han creido... ...no por conocido a la vida... ...que seguramente no lo que se han creido... ...se han creído de las últimas décadas... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.